Música Plano deportivo, 24 de junio de 2018, 6 y 25 las compañías de autos nos ofrecen calidad, potencia y mucha velocidad para nuestros sentidos. Música Desde los autos se dan a los monoplazas de Fórmula 1, los vehículos son queridos y admirados por millones de personas, sin embargo, detrás del motor, de la carrocería y los litros de gasolina se esconde la heráldica propia de los reyes europeos. Música Cruces, banderas y estrellas enganan a los diversos vehículos que vemos día a día de la mano de los grandes fabricantes. Plano deportivo trae para ti, la semiótica detrás de los logos y emblemas de los fabricantes más famosos del mercado con algunos que datan desde la edad media, hasta los juegos con imágenes más modernos e ingeniosos. 1. Alfa Romeo, la empresa italiana une a la ciudad de Milán en su logo lleno de simbolismo. Por un lado, la cruz de San Jorge, símbolo de Milán y la serpiente de la casa Visconti que gobernó la ciudad. 2. Aston Martin, el logo de las alas nació en 1927 para representar la velocidad de la empresa fundada por Lionel Martin. 3. Audi, el logo de los cuatro anillos nace de la fusión de cuatro marcas, Audi, DKW, Orchie Wanderer. Los aros de plata representan la unión y el color de la carrera nacional de Alemania. 4. Bentley, una de las marcas británicas por excelencia. Bentley comenzó como fabricante de motores para aviones en la Primera Guerra Mundial. Con el paso de los años, saltaron al campo automotor dejando el sello de las alas para mostrar su pasado. 5. BMW, los autos de Baviera, representan el orgullo de su procedencia con la bandera del Estado más grande de la República Federal Alemana. El azul y el blanco son la gran, seña de esta lujosa marca. 6. Cadillac, un nombre proveniente del fundador de Detroit, el francés Antoine Laumet de la Moff, el señor de Cadillac. El emblema se basa en el escudo de armas inventado por el explorador, que a su vez está basado en el escudo del varón de la mot de Vardigues. 7. Chevrolet, el logo de la corbata de moño, nació dos años después de la fundación de la empresa. Luis Chevrolet se inspiró en un anuncio que vio en diario, probablemente el emblema de la compañía Qualets, 8, Ferrari, la marca de coches por excelencia. Su logo presenta la bandera italiana en la parte superior, por debajo el amarillo de la ciudad de Modena, las iniciales SFD, escudería Ferrari y un caballo negro inspirado en el fuselaje de un avión de la Primera Guerra, 9. Ford, un logo sencillo sin muchos cambios a lo largo de su historia. El óvalo azul apareció en 1927 y la firma de Henry Ford se mantiene desde 1909, 10. Hyundai, la H cursiva esconde un secreto. La representa un apretón de manos entre la compañía y su consumidor como un pacto entre ambos actores sociales.